Buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con la última parte de trazadores cúbicos y más específicamente hoy vamos a trabajar la forma computacional tanto de los splines natural como sujetos dado que en el ejercicio que quedó pendiente como ustedes habrán podido comprobar al momento de formar el sistema pues resulta que nos quedan bueno, tendríamos 12 ecuaciones y ya resolver un sistema con 12 ecuaciones no es algo muy sencillo y para fines de optimizar el tiempo tampoco es nada práctico entonces bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar una cierta estructura un poco más computacional para poder resolver estos sistemas de hecho si hicieron al final el sistema de ecuaciones y había unas cuantas variables que ya automáticamente eran dadas por las condiciones del problema ya sea el hecho de crear funciones de interpolación entonces es exactamente igual en los puntos o en los nodos y pues otras condiciones con respecto a la derivada también nos hacía obtener otro valor entonces el caso es que aún así con todas las disminuciones tendríamos un sistema de 8 variables y 8 ecuaciones y eso es impráctico resolverlo a mano todavía el que hicimos en la última clase en el que eran 8 variables que las bajamos a 6 o 5 si mal no recuerdo y luego resolvimos todavía era algo que se podía realizar pero aquí tenemos demasiadas relaciones como para poderlas hacer de manera sencilla a mano entonces el objetivo era que ustedes lo observaran y que pues ahora vamos a ver una estrategia con un mejor enfoque para resolverlo entonces toda esta discusión de los splines o trazadores cúbicos consiste en crear funciones de este tipo S sub J de X igual a A sub J más B sub J por X menos X sub J más C sub J X menos X J al cuadrado más D sub J por X menos X sub J a la 3 todo esto para los X que estén en el intervalo de X J a X J más 1 entonces ¿qué pasa si yo evalúo S sub J en X sub J? por la definición de ser un spline cúbico eso tendría que darme el valor de la función en el nodo pero si yo evalúo en X sub J en lo que tengo escrito aquí lo que me da es A sub J y como estos valores ya son conocidos entonces básicamente nosotros ya conocemos A sub J siempre los A los términos independientes siempre los conocemos entonces ahora la estrategia es bueno antes tenía si ahí se habían en ecuaciones N de estos splines entonces tenía 4N variables ahora con este dato de aquí ahora tengo 3N ya reduje un cuarto ahora la cuestión está en que ¿cómo hago ahora para resolver con las otras 3N variables? entonces resulta que es posible jugar con las ecuaciones y con los X sub J de tal manera que se puedan expresar D sub J y B sub J en términos de A sub J y C sub J entonces es posible hacer eso ya les voy a mostrar cómo pero para lograr eso primero necesitamos definir H sub J como X sub J más 1 menos X sub J o sea este H es una especie de tamaño de paso porque lo que representa es simplemente la distancia entre cada par de nodos adyacentes entonces X J en sí la distancia que hay del nodo X sub J al nodo X sub J más 1 entonces estos al igual que los X sub J van a ser constantes así que no es introducir una variable nueva es simplemente reescribir algo o un número constante que va a ser de utilidad y ¿cuál va a ser nuestra idea? construir un sistema de ecuaciones en forma de matriz en la cual nosotros pues vamos a poder tener que todos los elementos de la matriz A y todos los elementos de este vector B van a ser números reales conocidos y aquí en X pues vamos a poner todas nuestras variables y nuestro objetivo va a ser despejar esta ecuación matricial o sea poder resolver para X que sería simplemente la inversa por B esto siempre y cuando A tenga una inversa pero es posible justificar de que de que de que si lo va a tener pero no es parte de la clase o sea estas matrices que vamos a ver aquí abajo siempre tienen inversa pero la razón por la cual tienen inversa no la vamos a discutir de momento entonces el punto está en que bueno si ya puedo construir la matriz solo tendría que calcular su inversa inversa que podemos hacer o podemos calcular de diferentes maneras podemos hacerla computacionalmente a mano siempre y cuando no sea exageradamente grande y utilizando también alguna calculadora que haga el cálculo de inversas se puede posible hacerlas entonces primero empecemos hablando por quienes serían esta matriz A y este vector B la matriz A y bueno todo va a depender en esencia de si estamos utilizando un spline natural o un sujeto para el spline natural tenemos esta matriz que si hacemos una pequeña observación vemos que esta es la segunda fila empiezo en H0 y la penúltima fila estoy en H2 en Hn-2 o sea que en total aquí entre estas dos hay n-2 filas n-1 mejor dicho porque es en este menos este más 1 entonces hay n-1 filas y si le agrego la primera tengo n y si le agrego este tengo n más 1 y en columnas este es exactamente igual o sea que esta matriz es de n más 1 por n más 1 ahora eso es lo primero ahora las entradas en la primera fila pues tengo un 1 luego puros ceros en la última son puros ceros y al final un 1 y luego esta matriz se va distribuyendo de una forma que se llama bueno básicamente a partir de diagonales esta es una matriz que podría decirse que es tridiagonal porque solamente tiene tres diagonales de ahí todo lo demás es cero por eso lo ponen aquí así todo lo que iría en esta parte de aquí es cero y todo lo que iría aquí abajo es cero solo en estas tres diagonales nos interesa ver qué hay entonces en la diagonal principal primero está un 1 luego dos veces H0 más H1 dos veces H1 más H2 luego iría dos veces H2 más H3 y así hasta este de aquí que es dos veces Hn menos 2 más Hn menos 1 y por último un 1 entonces esta de repente es la fila más complicada de recordar de hilos de los extremos pues eso es muy sencillo empieza en el lado izquierdo o sea la parte de abajo de esta diagonal empieza en H0 y luego H1 H2 hasta Hn menos 2 y como este ya sabemos que era cero pues ahí terminamos y en la diagonal de arriba ya sabíamos que empezaba en cero porque lo habíamos dicho y a partir de ahí va H1 H2 así hasta Hn menos 1 o sea construir esta matriz no es complicado ya una vez sabiendo quiénes son los H que es todo lo que se necesita ahora este vector B y consiste en bueno si al final yo aquí vamos a ver empiezo en en H2 termino en Hn o sea que hay n menos 1 filas y agregando las 2 que sería n más 1 este es un vector de tamaño n más 1 n más 1 por 1 si nos ponemos estrictos como matriz y pues vean y aprovechando que lo tengo aquí vean quiénes son nuestras X resulta que lo que vamos a hacer es despejar para todas estas C's de aquí arriba resolviendo este sistema vamos a encontrar automáticamente todas las C's desde C sub 0 hasta C sub n y el vector B pues aquí tiene como sus argumentos pues la primera y última fila son 0 en relación a estas de aquí ahora en la fila de inmedio lo que tenemos es 3H1 menos H2 menos H1 menos 3H0 multiplicado por H1 menos H perdón A1 menos A0 le diría 3H3 entre H2 multiplicado por A3 menos A2 menos bueno lo voy a escribir aquí el siguiente diría 3 sobre H2 A3 menos A2 menos 3 entre H1 A2 menos A1 y así va a ir para abajo aumentando el índice en 1 hasta llegar hasta que este de aquí sea N-1 HN-1 A sub N menos A sub N menos 1 todo eso menos 3 entre H sub N menos 2 multiplicando a A sub N menos 1 menos A sub N menos 2 entonces son fórmulas que son un poco complejas de recordar no es necesario que las recuerden simplemente que tengan estas dos esquemas de matrices a la mano para poder construirlas y pues hay que notar que por la observación que hicimos acá de que quienes serían los A sub J entonces este vector B también es constante todos los valores o variables que aquí aparecen en realidad son números ya conocidos los H son conocidos los A sub J son conocidos entonces así es la estructura para una matriz correspondiente a resolver o a construir un spline cúbico natural y si es sujeto vean dónde están los cambios primero cuántas filas tengo empiezo aquí en H0 termino en HN menos 2 entonces ahí hay N menos 1 con esta última son N y con esta primera hay N menos 1 así que también tienen lo mismo N más 1 por N más 1 entonces este vector también tiene que ser igual que el otro N más 1 filas y una columna ok tienen el mismo tamaño entonces dónde cambian las entradas porque vean que son bastante similares cambia la primera fila y la última la primera fila aquí ya no tenemos uno sino que es 2H0 y ahora agregamos H0 aquí y al final pues tenemos H sub N menos 1 acá y 1 aquí y todo lo demás es exactamente lo mismo en el lenguaje de matrices esta matriz esta matriz A tiene una propiedad no sé si alguien la recuerda bueno el caso es que esta matriz A es simétrica es decir la es igual a su transpuesta esto lo que significa es que cuando usted ya tiene escrito lo de abajo automáticamente en ese mismo orden va a estar lo de arriba así que básicamente aquí nos nos interesa construir la diagonal principal la subdiagonal inferior esta de aquí y la de arriba pues va a ser exactamente igual que esta de abajo esa es una ventaja respecto a la a la anterior puesto que esta de aquí no es simétrica porque aquí hay un 0 para que fuese simétrica debería de haber esto aquí en lugar de 0 y aquí un H0 ok y bueno ahora los B también sufren una pequeña transformación sobre todo en la primera y última fila porque aparece en este término 3H0 por A1 menos A0 menos 3 veces la derivada evaluada en A recuerden que A es el extremo izquierdo o sea A es X0 entonces esto significa que de alguna manera esto tiene que ver con de repente con las derivadas de alguna razón por alguna razón y pues como inicialmente lo que teníamos era aquí para el spline natural que las derivadas las segundas derivadas eran 0 entonces por eso no aparecen pero aquí como estamos dando información de la derivada en un spline sujeto entonces ahora sí aparecen esos como como datos y pues aquí al final aparece tres veces la derivada de F' prima de B perdón la derivada de B de F valorada en B y pues B es XN ¿verdad? entonces y esto restado por este otro término y de nuevo aquí lo que queremos es despejar para los C's ahora para terminar esta primera parte cuál la pregunta de ahora es bueno una vez teniendo los C's ¿cómo encuentro mis B's y mis D's entonces esto lo tenemos acá la fórmula para los B's va a estar dado por esta expresión de acá la resta de los A's entre H's menos H's otra vez multiplicando esta expresión C's más 1 más 2 veces C's todo esto entre 3 y los D's son más sencillos todavía simplemente la resta de los C's C's más 1 menos C's entre 3 veces H' entonces ya una vez teniendo los C's estos dos se pueden calcular directamente y para complementar o terminar esta parte de teoría vamos a ver en sí cuál es el teorema o la cota del error que uno comete cuando hace una aproximación mediante spline cúbicos sin importar de cuál de los dos tipos sea y cuál es la cota del error que uno comete entonces si este es el spline cúbico entonces el error que sería esta resta es menor o igual según según teorema que 5m entre 384 por el máximo para J entre 0 y n-1 de esta expresión de acá x sub j más 1 menos x sub j a la 4 que también podemos ver esto como hj a la 4 entonces simplemente es de ver cuál es el hj más grande y elevarlo a la 4 ahora esta m de aquí lo que representa es el valor máximo de la cuarta derivada de la función en el intervalo a a b ahora sí solo para medio justificar por qué la cuarta derivada pues es algo parecido a lo que se ha hecho con los polinomios de de Lagrange con los de Taylor si utilizamos un polinomio de cierto grado el error consiste en acotar la derivada de el orden siguiente al grado que utilizamos entonces aquí estamos utilizando spline cúbicos pues tenemos que acotar la cuarta derivada por ahí va más o menos la lógica de de este error entonces acotamos la cuarta derivada y luego el h más grande lo elevamos a la 4 y multiplicamos por 5 y dividimos entre 384 o sea que básicamente aquí solo hay que hacer una sola cota para m para la cuarta derivada de f que sería m entonces el error aquí es bastante sencillo de obtener dependiendo de la de la función ¿verdad? ahí que tan complicada que es la derivada entonces vamos a resolver ahora unos cuantos ejercicios un par para ilustrar esta nueva forma de resolverlos un poco más esquematizada entonces tomemos de referencia el ejercicio que quedó pendiente que era aproximar o encontrar el spline cúbico para f de x igual a e a la x en el intervalo de 0 a 3 y nos querían queríamos un spline sujeto y pues además ya que vimos la parte del error vamos a agregar determinar la cuota del error o una cuota del error la recometida al hacer esta aproximación ok entonces primero ah por cierto aquí hace falta especificar que los nodos que había puesto eran x0 igual a 0 x1 igual a 1 x2 igual a 2 y x3 igual a 3 ok ahora esto esto implica que tenemos que formar todos los polinomios cúbicos de la forma que hemos visto y todo eso entonces quien es a sub 0 a sub 0 es f de 0 1 quien es a sub 1 a sub 1 es f de 1 que es e a sub 2 e cuadrado a sub 3 e a la 3 esto por la observación que hicimos ok ahora quienes son mis h h0 1 h1 1 h2 también es 1 y h3 es 1 en este caso pues los nodos quedaron exactamente igualmente distribuidos en este intervalo de 0 a 3 todos con distancia de 1 solo que permítame aquí cometí un pequeñito error solamente acá técnicamente no hay h3 hay 4 puntos entonces usamos 3 polinomios así que no hay no hay a3 ni h3 un pequeño error aquí ok entonces queremos un spline sujeto tenemos a tenemos h entonces armemos nuestra matriz para encontrar los c's ¿quién sería la matriz a? primero ¿de qué tamaño es? disculpe ¿cómo determinó los h? disculpe no lo entendí ah ok no hay problema aquí arriba definimos que el h sub j es el tamaño o la distancia entre los nodos entonces es la resta en este caso el h el h0 es la distancia del nodo 0 al nodo 1 o sea 1 es la resta de estos dos 1 menos 0 el h1 sería 2 menos 1 el h2 3 menos 2 muchísimas gracias listo no hay problema ok ahora ¿de qué tamaño son nuestras matrices? pues son de tamaño n más 1 ¿quién es n aquí? pues n es el número de puntos que tenemos o sea que en este caso nuestra matriz quedaría de tamaño vamos a ver si no me equivoco quedaría de tamaño permítame quiero checar una cosita debería quedar tamaño 4 ah sí sí debería quedar tamaño 4 solo que aquí se me olvidó especificar que a ver que los nodos eran x0 x1 x2 hasta x n más 1 perdón xn ok entonces vayamos construyendo la matriz basada en la de arriba entonces ¿cuál sería la entrada 1 1? entonces ok ocupamos un spline sujeto así que es este voy a perdón voy a copiarlo para llevarlo por ahí ok quiero copiar esto ok esto voy a colocarlo acá ahora sí entonces la entrada de esta matriz primero va dos veces h0 o sea 2 abajo va h0 o sea 1 y luego aquí van a ir ceros y luego vamos a ver cuántos luego ajusto la par y va h0 porque es simétrica entonces bueno elemento 2 2 es 2 veces h0 más h1 o sea que aquí quedaría 4 abajo iría h1 que es otra vez 1 y bueno ahora aquí diría h1 también que es 1 ahora tengo que trazar estas diagonales de la matriz de la matriz pero vamos a ver hasta qué punto llego entonces la diagonal que está debajo de la principal es h0 h1 hasta hn menos 1 entonces entonces en este caso tendría que llegar hasta h2 o sea que este es h0 perdón hasta h ok permítame solo que tengo un pequeño problemita así así está bien está bien ok entonces tendría que llegar hasta h2 que es el último que tengo entonces aquí terminaría esta diagonal eso significa que todos estos elementos de aquí abajo van a ser 0 todos estos de aquí y bueno ahora los de la diagonal principal el último el que va a la parte de este hn menos 1 sería dos veces ese valor o sea 2 va aquí ahora aquí en la diagonal quienes van a ir dos veces la suma de los dos h que van consecutivos aquí este fue h0 más h1 aquí va h1 más h2 multiplicado por 2 o sea 4 y aquí pues ya llegué al final arriba iría hn menos 1 recordemos que es simétrica así que aquí la matriz al final quedaría así vamos a ver ok y ahí está observemos bien que aquí nuestro n es igual a 3 x0 x1 x2 x3 nuestro n es igual a 3 y nuestra matriz quedó de tamaño 4x4 que era lo que esperábamos ahora construyamos nuestro vector b nuestro vector b sería 3 entre h0 o sea 3 a sub 1 menos a sub 0 e menos 2 menos de hecho sería e menos 1 menos 3 veces la derivada que la derivada de f es otra vez e a la x evaluada en 0 es 1 ¿verdad? ok ahí está la primera la primera fila la segunda sería 3 entre h1 que también es 1 a 2 menos a 1 o sea e cuadrado menos e menos 3 entre h0 por a 1 menos a 0 o sea este término de aquí e menos 1 ahora iría ok iría a sub 3 perdón a sub ok si aquí quiero checar una cosita sí aquí hay una pequeña cosita que no mencioné antes y es que técnicamente no ocupamos un a sub 3 o sea este a sub n de aquí ¿quién es? porque técnicamente lo que estamos nosotros diciendo es bueno 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 si lo que estamos diciendo nosotros es bueno este a sub n ¿quién va a ser? porque en sí solo tengo tres polinomios entonces entonces ¿cómo determino yo cuál es ese que me falta? entonces solo déjenme checar una cosita del ejercicio ¿qué tal? ¿qué tal? Ok, sí Ya lo tengo en claro Ok, aquí estos Este a sub n de aquí Simplemente seguir la idea En la sub 3 Aunque no lo tenemos acá Aunque no nos hace falta de hecho Porque no va a consistir Un valor del polinomio, pero la sub 3 Sería la función evaluada en 3 Esto lo hacemos para, más que todo para completar Porque en sí Y estamos hablando de la función En todos los nodos, pero nos falta evaluar en el extremo derecho Entonces Ese sería nuestro a sub 3 Porque el 3 Es nuestro nodo derecho Entonces ahora sí 3 entre h2 Multiplicado por a sub 3 Menos a sub 2 Menos 3 veces Entre h1, pero h1 es 1 Multiplicado por A2 Menos a1 Y el último término es 3 veces la derivada Evaluada en 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 b, que en este caso sería 3 Sería 3 E a la 3 Menos 3 veces Entre h2 Entre h2 Que sería 1 Multiplicado por ese término de aquí Lo que ustedes tienen que ir viendo aquí Al momento de formar b Es que En esencia Solamente Bueno, cuando construyen el primero Ustedes agregan este término Y luego le restan El que estaba de primero en el anterior Este de aquí Le restan el que estaba de primero en el anterior Y así sucesivamente Entonces ya para simplificar b Porque hay una cosita que podemos Resumir ahí Este de aquí Este de aquí nos va a quedar 3 por E menos 2 Y aquí da 3 E menos 6 O sea 3 E menos 2 Este de aquí queda 3 E cuadrado Menos 2 E Más 1 Y el último quedaría 3 E a la 3 Menos 2 E cuadrado Más E Y el último Pues se calizaría En los que están a la 3 Y quedaría solamente 3 E al cuadrado Entonces este es más que todo Un trabajo De sustitución Acostumbrarse a utilizar La fórmula Para hacerlo de la manera Más suficiente posible Y pues bueno Ahora Lo que vamos a hacer es Resolver este sistema Ver quiénes serían las C Sí Usted agregó En la matriz B El 3 E a la 3 Menos E a la 2 Para completar Lo que usted tiene En el lado izquierdo Ahora El que dice A sub N Menos A Menos A sub N Menos 1 ¿Verdad? Correcto Ok Y lo que si no me quedó claro Lick también ¿Cuál sería B? No me diré que O sea El que dice Derivada de B Ah ok Sí Este B Es el extremo derecho Del intervalo O sea Al final el intervalo Que estamos Es de A a B Y en este ejercicio En particular Es de 0 a 3 Entonces la derivada De la exponencial Evaluada en 3 Entonces por eso La derivada De A a la X Es de A a la X Y se evalúa En 3 Me quedó Gracias Listo Bueno Entonces Ahora vamos a introducir Esta matriz Y este vector Vamos a hacerlo Aquí en Nuestro editor De Octave Que también lo pueden hacer En MATLAB Si lo tienen O en su calculadora Texan O de cualquier tipo Entonces Bueno Vamos a introducir Nuestra matriz A Que es 2 1 0 0 0 0 Siguiente fila 1 4 1 0 Siguiente fila 0 1 4 1 Siguiente fila 0 0 1 2 Esta es nuestra matriz Ahora vamos a construir El vector B Que es un vector columna Así que Ok Primero es 3 Por E menos 2 Entonces 3 por Paréntesis E Que es simplemente E y a la 1 Menos 2 20 coma Para hacer la siguiente fila Sería esto de aquí 3 por E a la 2 Menos 2 por E a la 1 Más 1 Siguiente fila Siguiente fila Es Mismo pero Ociéndole 1 A los Exponentes de 3 por E a la 3 Menos 2 por E a la 2 E a la 2 Más E a la 1 Y el último es 3 por E al cuadrado Serían esta cantidad A partir de aquí Y pues Nuestro x Va a ser igual A b Y como les había dicho La otra vez Este es b Contraplica A Ahí están Ese es nuestro c sub 0 C sub 1 C sub 2 Y un c sub 3 Que se agrega Más que todo Para las fórmulas Pero Tiene el mismo objetivo De este a sub 3 Este a sub 3 No va en los polinomios Pero se utiliza en los cálculos Así que por eso Hay que tenerlos Tanto este a sub 3 Como este C sub 3 De aquí No van a ir En los polinomios Pero lo necesitamos Para calcular Los b Y los d Entonces Aquí tenemos C0 C1 Y C2 Entonces vamos a ver Los copiamos Si C0 nos quedó 0 punto De hecho Vamos a hacer una cosita Para usar Las 6 cifras decimales Voy a poner Format long Y voy a volver A calcular esto Ahí está Entonces Es 0 punto Cero cero Perdón 0 punto Cero uno Catorce Cero ocho Bueno Si podía haber utilizado Esto De hecho Están con 6 cifras Bueno 0 punto Cero cinco Treinta y cuatro Veinticuatro Y c2 Igual Y cero punto Cero tres Veintitrés Once cero tres Ahí está Y el c3 Pues que lo vamos a ocupar Para los cálculos Más que todo Es 0 punto Cero cinco Noventa y dos Setenta y dos Estos tres Van para Para los polinomios Este lo ocupamos Como auxiliar Ok Ahora ocupamos Traer las fórmulas De Para calcular B Y para calcular D Este Podrían codificarse Como Un programita De C++ O O de Una función Aquí en Matlab Octave Un archivo Punto M Para poder Encontrar Quienes serían B y D Así como Vectores También Podría formarse Un programita Ahí Quería básicamente Hacer un ciclo For Porque este J Va desde 0 Hasta N-1 Entonces Si se puede Armar un ciclo For Ahí Iría más o menos For J Que va de 0 Hasta N-1 Y se crean El vector A O el arreglo A Si lo van a Hacer en C++ Se reponen El arreglo De H Y luego aquí sería A En J Más uno Menos A en J Entre H De J Y así todo lo demás Si se puede hacer No es tan muy complicado De hacer En un archivo En lenguaje C++ De hecho Lo voy a hacer aquí Por J Que va de 0 Hasta N-1 Ven N-1 Aquí ¿Quién es? N es 3 Entonces iría hasta 2 ¿Verdad? 0 1 Y 12 2 Ah Pero aquí Me faltó definir algo Eso solo ignoren Solo quise cerrar el ciclo Me faltó definir El El arreglo A Que era 0 Y a la 1 Y a la 2 Y a la 3 Y H Que era Era 1 En todo ¿Verdad? 1, 1 y 1 Ok Ahora sí Por Entonces De hecho Me hace falta Una cosita más Solo voy a crear B y D D Un vector de ceros De Una fila Tres columnas Y lo mismo Para B Ahora sí Por B de J más 1 Y estoy corriendo Los índices En una unidad Porque Los arreglos Están empezados En 1 Entonces B de J más 1 Igual a A Sub J más 1 J más 2 Sería en este caso Menos A sub J más 1 Entre A sub J más 1 Entre H Sub J más 1 Menos H de J más 1 Por C de J más 2 De hecho C no Porque le puse X al final Aquí X de J más 2 Más 2 Por X de J más 1 Todo esto Entre 3 Y Y Y Están los B Ahora el D Es simplemente X De J más 2 Menos X de J Más 1 Todo esto Dividido entre 3 Por H Sub J Bueno Y bueno Ahora B Sería esto Y D Sería esto Entonces Anótense Este O Tengo guardado Este código Que es para hacer Las iteraciones De esto Así más rápido O la pueden Hacer a mano En este caso Se puede hacer a mano Porque era Era corto Pero igual Lo único que tienen Que hacer aquí Es que si hay más Solamente le cambian Aquí En lugar de 2 Le ponen los que sean Esa es la ventaja Entonces Bueno Ya lo voy a volver A poner Solo quiero anotar Aquí que los B B sub 0 Sería tanto B sub 1 Sería tanto Y B sub 2 Sería tanto D sub 1 Sería 0 Perdón D sub 0 Sería tanto D sub 1 D sub 2 Entonces B es 2.69 28 68 4.59 83 84 59 59 Y el último Sería 12 Punto 60 31 31 75 Ahora D Sería 0.01 40 05 Este Sería 0.01 89 66 El último Negativo 0.01 70 16 De hecho Sería 17 Pero bueno Ahora ya esto Con los B Los D Y los A Que teníamos arriba Ya se pueden construir Los polinomios Entonces Bueno Esa sería Básicamente La idea Lo más complejo Por decirlo así Es asegurarse De tener bien armadas Las matrices A Y el vector B Una vez teniéndolos Bien armados Pues Pueden hacer Solo estas secuencias Arman las matrices La matriz El vector Luego Si lo quieren Que más decimales Lo ponen así Si no Pues solamente Hacen la división Recuerden que aquí Es contrapleca Para hacer la división De División Entre comillas De vector Esto es simplemente Una forma De resolver El sistema De ecuaciones Entonces Ya para hacer Las iteraciones De Las iteraciones Para B Y para D Entonces Definen su vector A Que no lo teníamos definido El vector de las H Y luego Este código de aquí Aquí tenemos Los B Los D Aquí agréguenle Un punticoma Para que no les tire Todo esto Se agregan Un punticoma Aquí Y luego Pues ya solo Despliegan B Y D Para saber Quienes son Entonces Ok Ahorita ya no queda Chance Pero hubiese sido Bueno Graficar El spline Cúbico Y Y ver Que se compartase Como la función Entonces Probablemente Lo haga mañana Así rapidito Ya se los tenga listos Solo para mostrárselos Y Y vamos avanzando Con el siguiente Y pues A manera de comentario Ya para finalizar Si el spline Que se nos hubiese pedido Fuese natural Lo único que hay que resolver Es El mismo sistema Solo que aquí arriba Va a haber un cero Que abajo va a haber un cero En B Aquí arriba Estas cuatro entradas Van a cambiarse Las dos primeras Y las dos últimas Van a cambiar De ahí todo lo demás Es exactamente lo mismo O sea que todo lo que hicimos Aquí en MATLAB O en Octave Es exactamente lo mismo Lo único que va a cambiar Es La forma de ensamblar Las matrices Van a cambiar Estas dos O las últimas Y va a cambiar La primera fila Y la última De B De ahí en esencia Es lo mismo Entonces Bueno Creo que No sé si hay alguna pregunta Ok Ok Entonces Y vamos a continuar Mañana Y Con el siguiente tema Entonces Que tengan una fila tarde Y Nos vemos mañana Gracias Igual Gracias 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 Gracias.